¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Aquí está EPS Video Reviewer una vez más con todos vosotros y hoy os traigo un vídeo informativo debido a varios comentarios, mensajes, mejor dicho, que he recibido en Twitter y en Facebook, en mis redes sociales, que las tenéis en la descripción por cierto y donde me podéis seguir. Y se trata de un vídeo explicativo sobre la última actualización de software de PlayStation Vita, que es la 2.10. Primero de todo, os voy a explicar, para los que no sepáis, cómo se actualiza la consola. Vais a ajustes y pulsáis en actualización del sistema. Aquí os salen tres opciones, una es actualizar mediante Wi-Fi, actualizar mediante PlayStation 3 y la última es actualizar la conexión, o sea, realizar la actualización, perdón, y con conexión al PC. Bien, elegís la que más os interese. Yo siempre hago por Wi-Fi y no tengo ningún problema, pero si lo queréis hacer mediante PlayStation 3 o por PC, es fácil también. Detrás más tenéis información aquí, si le dais a la interrogación, y os explico un poco de qué va. Yo ya lo tengo hecho, podéis ver aquí, vamos a sistema, información del sistema, software del sistema, 2.10, esa es la última actualización. Y bueno, pues procedemos a... cerramos ajustes, lo dejamos ahí abierto, y procedemos a qué es la novedad. Bien, la novedad, para empezar, una de ellas, y para mí lo más importante, es la creación de carpetas. Para los que tengáis algún dispositivo de Apple, Apple o como lo queráis llamar, sabéis que podéis hacer en un iPod, en un iPad o en un iPhone, podéis hacer carpetas y donde meter vuestras aplicaciones. Bien, pues actualmente en esta nueva aplicación, si dejamos pulsado encima de uno de los iconos, nos da la opción de... Pues bueno, ya sabéis que esto se podían mover los iconos y colocarlos donde uno quisiera, y bueno, y así, ¿vale? Si pulsamos en los tres puntitos de aquí, nos da... la primera opción dice crear carpeta. Damos a crear carpeta y se crea una carpeta donde nosotros podemos arrastrar todos los juegos o aplicaciones que queramos dentro de ella. Y vamos a poner todos los de conducción en una carpeta. Ahí está, tenemos Call of Duty Championship 3, Need for Speed Most Wanted, Formula 1 2011, ModNation Racers y MAD. Ponemos aquí... Un momento... Conduc... es que con la cámara me es difícil... Conducción... ahí está, sin acento. ¿Veis? Y tenemos todos los juegos de conducción en una carpeta. Cosa que era necesario, ya que bueno, yo tenía colocado aquí todos los de conducción, los shooters, tercera persona, beat de map o de pelea, de deportes, juegos chorra, aplicaciones pequeñitas y demás... Y ya está, vale, ya está ahí. Ahora ya lo puedo colocar todo. Y bueno, como podéis ver, ahí tengo mi carpeta de conducción. Que espero que aumente cuanto antes. Bien, esa es la primera, ¿de acuerdo? Segunda, como podéis ver aquí al lado del reloj, ¿vale? Veis ahí un iconito azul. Que a lo mejor no lo podéis apreciar, pero voy a intentar dar un zoom. A ver... Ahí lo podéis ver. ¿Vale? Es un juego, por así decirlo, ¿no? Lo que sería lo equivalente a un juego. Una tarjeta de juego. Con la cara de Drake, de Uncharted. ¿Por qué? Porque eso significa que yo dentro de la consola tengo Uncharted dentro. ¿Vale? Tengo Uncharted puesto, perdón. Por lo tanto, ahí te lo avisa, ¿no? Y digamos que es un icono de señalización de qué juego tienes dentro, por si no lo sabes. Y ya que, bueno, si no lo quieres sacar, pues lo puedes ver directamente ahí. Bien. Es un gesto bastante bueno. Y bueno, ya por acelerar un poco el vídeo, ahora mismo en el navegador, antes solamente se podían ver los vídeos desde YouTube, desde la aplicación de YouTube, que ya conoceréis. Que, por cierto, tengo que actualizar. Pero ahora en el navegador también podéis ver los vídeos. Digamos que han implementado un reproductor Flash, ¿no? Por así decirlo. En el que, bueno, nos permite desde el navegador ver todos los vídeos de Internet. Cosa que se agradece. Porque yo no lo había visto nunca. De hecho, ya sabéis que iPad y iPod y iPhone tienen ese problema. Hay aplicaciones piratas y eso. Pero bueno, no es el caso. Esto es totalmente, digamos, oficial, ¿no? Por parte de Sony. Luego tiene, ¿qué más? Puedes ver las imágenes. Si tú metes imágenes en alta definición en tu consola, en tu PS Vita. Puedes ver esas imágenes con la misma definición en la PS Vita. Y luego aparte se puede mutear el sonido de forma automática. Que realmente no sé cómo va porque tampoco tengo, tampoco tengo... No sé, sabes, no es algo que me preocupe demasiado. Pero bueno, os lo tengo que indicar porque también forma parte de la actualización. Y en principio eso es todo. Ya sabéis, si tenéis alguna duda sobre ello o cualquier cosa me lo dejáis en los comentarios. Y no olvidéis pasaros por el último vídeo de Uncharted. Dejar vuestro like, vuestro comentario y demás. Porque es necesario para que el canal funcione, ¿de acuerdo? Y nada, eso es todo. Seguidme en las redes sociales que lo tenéis en la descripción. Le dais a like, like, favoritos. Y os suscribís si os suscribís os nuevos. Y si acabáis de llegar y os acabáis de suscribir, bienvenidos. ¡Vitadictos! Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!